El mediocampista Rainer Torres fue convocado a la selección peruana de fútbol que enfrentará este 3 de junio a Colombia y 7 días después a Uruguay por la ronda eliminatoria mundialista. Marcadean agrupa un total de 17 futbolistas elegidos del medio local que complementa al primer llamado de los peruanos que militan en el extranjero, que son un total de 13. Para cada partido solo se inscribirá a 23 seleccionados. La nómina la integran dos jugadores de Alianza Lima, tres del Juan Aurich, uno del León de Huánuco, tres de Sporting Cristal, otros tres de la Universidad San Martín de Porres y cuatro futbolistas de la U.